Música ¡Música ¡Aye! 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 ¡Una mierda! Vaya cagada Música ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video Y hoy no traemos un vídeo cualquiera, ¿qué no es porcito? No, y es que hoy estrenamos la nueva temporada de Conexión PlayStation. ¿En qué va a consistir, Juan Alberto? No te lo voy a decir. Se va a liar pardísima. Lo que queremos es que os quedéis hasta el final del vídeo porque se viene un sorpresón. ¿Dentro vídeo? Dentro vídeo, dale ahí. La nostalgia va a invadir este, nuestro canal. Sí, con spots de televisión míticos, con gameplays de viejos clásicos, con las mejores curiosidades históricas. Es todo lo que los amantes de los videojuegos queréis ver. Pero eso no va a ser lo único. Porque además lo vamos a ambientar todo con estética noventera. Pero cuando digo todo es todo, ¿eh? ¿Todo? Todo. La Playroom va a tener un rollo noventa. Nos han matado y no guardado. Vamos a traer a vuestras vidas un nuevo formato, Inside PlayStation. Vamos a entrar en las oficinas de PlayStation España y vamos a hacer de sus trabajadores los actores del momento. Aunque esto en realidad es un poquillo un troleo a toda esa gente que está en la sombra detrás de los nuevos lanzamientos. Y por supuesto tendremos los mejores sketches de humor del mundo mundial, lo mejorcito de cada casa. Como aquel videojuegos, ¿tú te acuerdas? Claro que sí, tonto. Y por supuesto, gameplays directos, lo que sabemos que más os gusta. La creme de la creme. Va a ser una temporada muy, muy completita. Oye, por cierto, la sorpresa esa que tenías preparada... Espérate, cállate. Un redoble de tambores, por favor. Soy el nuevo presentador de Conexión PlayStation. Conexión PlayStation. Yo, yo. Te lo jere perdias. Que no te estoy mintiendo, ¿eh? Yo no soy un niño de pelea. Tú. Conmigo. Contigo, ¿no? No voy a ser con el de ahí atrás. Tú. Claro. Increíble, monstrui. Increíble. Conexión PlayStation. Recuperación PlayStation. Recuperación PlayStation. Acción.